Hola, buenos días, mi nombre es Charlotte Pagés y hoy les voy a compartir una práctica de yoga enfocada en la columna vertebral. Si trabajas mucho en una silla, estás todo el tiempo parado, esta puede ser una práctica que te va a ayudar a mantener esa columna sana, fuerte y movible. Bien, entonces empezamos, si tienes algún bloquecito para yoga, tómalo para una postura, lo vamos a mantener en la parte frontal del tapete y empezamos en la parte atrás de nuestro tapete, nos sentamos en su casana, postura fácil, cruza las piernas, manos sobre rodillas, llevamos brazos al cielo, inhala, exhalando bajas tu mano derecha al piso y tu brazo izquierdo quiere alcanzar la pared del lado derecho, regresas, inhala, extiende brazos, exhala, deja caer tu cuerpo hacia el lado izquierdo, inhala, subes, exhala, lado derecho, aquí enfocándote en que tu isquión del lado izquierdo no se separe del tapete, inhala, exhala, mismo aquí, regresas, subes brazos inhalando y exhala, rotas a tu lado derecho, mano derecha, busca el piso atrás de ti y mano izquierda sobre tu pierna derecha y mirada hacia atrás. tu respiración es fluida, subes brazo derecho y vas a bajar como si tu hombro izquierdo quisiera tocar la rodilla izquierda, y aquí deja que se empiecen a abrir tus costillas de tu lado derecho, se expande tu pulmón, exhala, regresas, rotas al centro, brazos al cielo, inhala, exhala, hacia tu lado izquierdo, rotas, mano derecha sobre rodilla izquierda, mirada hacia atrás, aquí abre tu pecho, enfócate en que tu columna no se encorbe, sino empujas hacia el frente, brazo izquierdo sube, y te empiezas a inclinar hacia tu pierna derecha, alargando tu brazo izquierdo, palma B hacia el piso, mantén este brazo bien extendido, regresas, bien, llevamos manos atrás, dedos viendo hacia ti, abre tu pecho, mirada al cielo, empuja tus hombros hacia atrás, exhalando, camina manos al frente, baja tu frente, y relaja tu columna, mirada hacia el frente, inhala, y exhala, te impulsas para irte a 4 puntos o 6 puntos, entonces todo el enfoque en la práctica de hoy va a ser la columna, el movimiento que le vas a generar para soltar cualquier tensión que tengas, bien, inhalando puedes relajar tus empeines o mantenerlos activos, y vas a empujar tu pecho hacia el piso, arqueando tu columna, mirada al frente, micro flexiona tus codos, y exhalando, primero metes tu pelvis, y empiezas a encorvar vértebra por vértebra, metiendo tu ombligo lo más que puedas, y te quedas como un gato enojado, inhala, volvemos a abrir, ojo, si alguien tiene aquí una hernia en la lumbar, entonces no forces esta curvatura, mantente un poco con la espalda más recta, inhala, abres, mirada al frente, exhala, exprimes, bien, neutralizas, inhala, exhala, con pies activos, eleva cadera, adho mukha svanasana, y aquí hacemos un calentamiento de piernas, empujando un talón y luego otro, enfocando en que tu pelvis se mantenga apuntado hacia atrás y hacia arriba, bien, ahora vas a elevar talones, empiezas a encorvar tu espalda, mete tu ombligo, mete tu corazón, te vas a una tabla, y al exhalar, baja rodillas, se quedan a la altura de tus tobillos, y empuja cadera hacia atrás, y aquí haces un arco, y otra vez, inhala, encorvas, exhala, arco, empuja cadera hacia atrás, inhala, exhala, siente ese movimiento en tu columna, tu abdomen activándose, y una más, inhala, baja rodillas, y te acuestas, cobra, relaja tu cadera, relaja glúteos, tu cadera no se eleva, manténla en el piso, hombros hacia atrás, y ahora extiende brazo izquierdo, mirada hacia tu pie derecho, regresas al centro, mirada hacia tu pie izquierdo, regresas al centro, otra vez, mirada al frente, inhala, exhala, cadera atrás, y regresamos a Adho Mukha Svanasa, pierna derecha, sube, aquí deja que se abra cadera, tu pie se acerca al glúteo, deja que se abra cadera, extiendes pierna, y regresas tu pie al frente, corredor, bien, baja talón izquierdo, subimos, brazos, inversión de guerrero 2, exhalando, bajas, y tu brazo izquierdo apunta hacia el frente, y regresas, inversión de guerrero 2, exhalando, tu mano a tu corazón, y brazo izquierdo al frente, inhala, abres, exhala, mano izquierda al frente, ahora bajas, haces un círculo, tocando en tu tapete, rotas hacia el lado del sur de tu tapete, y bajas rodilla derecha, empuja cadera al frente, que tu rodilla no pase, de los dedos de tu pie, asegúrate de proteger esa rodilla, subes brazos, haces un círculo, y aquí abres como en forma de cactus, regresas, círculo, abres, cactus, deja que se abra tu pecho, empuja hombros hacia atrás, una más, inhala, exhala, regresas, ahora, eleva tu metatarso, baja talón derecho, subes brazos, rotas por aire, y bien, aquí, nos paramos, pies juntos, subes brazos, entrelazas tus dedos, empuja manos hacia atrás, abre tu pecho, alarga tu columna, que no se comprima tu lumbar, ni nada, exhala, bajas, uttanasana, pero esta vez abrazas tus codos por detrás de tus piernas, y te comprimes, ojo igual aquí, si tienes algún problema en la lumbar, una hernia, no lo forces, esta es otra variante, sale, o doblas por completo, manos al piso, caminas a tabla, adho mukha svanasana, misma pierna derecha la vas a elevar, pie entre tus dos manos, bien, tu pie izquierdo, camina tantito, nada más unos 5 o 10 centímetros para que el talón baje, subimos brazos, extiende brazos, ahora, pierna está extendida con una micro flexión, empuja cadera hacia atrás, quieres inclinarte, quieres tocar la pared de enfrente, y desde ahí, bajas. Ahora, aquí, si necesitas, tomas el bloque, llevas tu mano sobre bloque, y mirada hacia tu mano izquierda. Bajas de ese brazo izquierdo, haces un círculo, regresas al centro, suelta el bloque, y regresamos a adho mukha. Tabla, bajas chaturanga, y te acuestas. Bien, extiende tus brazos al frente, tus pies los vas a separar del piso, y empiezas a también separar rodillas, y si puedes, tus cuadríceps, y de aquí vamos a hacer como un nado, manteniendo estómago relajado, solamente es tu columna, tu espalda, los músculos de tus glúteos, isquiotibiales, los que te están deteniendo. Bien, te quedas ahí, llevas tus brazos hacia atrás, haces una forma de cactus con tus brazos, abres tu pecho, inhala, y exhala, bajas. Urva mukha, separa tu cadera del piso, abre tu pecho, exhala, adho mukha. Bien, llevamos rodillas al piso, con tus pies relajados, o metatarsos puestos, como tú prefieras, caminas manos hacia ti, subes brazos, inhala, y exhala, abres hacia tu lado derecho, y ahora busca tu talón derecho, o tobillo, y brazo izquierdo se quede elevado. Si lo quieres profundizar, empuja tu brazo hacia atrás. Regresas, bajas tus manos al piso, activa pies, adho mukha svanasana, pierna izquierda, sube aquí, abre cadera, tu pie hacia tu glúteo, dale espacio a tu zona pélvica, extiendes, corredor, baja talón derecho, subes brazos, inversión de guerrero 2, inhala, exhala, bajas, tu mano a tu corazón, y brazo derecho a punta hacia el frente de ti. Regresas, inhalando, exhala, inhala, exhala, bien, subimos en inversión de guerrero 2, rotas por abajo de tu tapete, por tierra, hasta el sur de tu tapete, cierra aquí cadera, baja rodilla izquierda, empuja cadera al frente, subimos brazos, abres en cactus, y empuja tu pecho hacia el frente y hacia arriba, bajas brazos, elevas, inhala, exhala, abres y bajas, inhala, exhala, bien, aquí, elevas, baja talón izquierdo, subes en forma de aire y caminas al frente, brazos arriba, entrelaza dedos con dedos índice, apuntas hacia atrás, abre tu pecho, alarga columna, exhala, bajas, dobla rodillas y te abrazas, relaja cuello, y aquí la idea es relajar tu columna, no tensionarla, entonces no queremos forzar a extender piernas, simplemente sueltas todo tu peso sobre tus piernas, bien, manos al piso, caminas, adho mukha svanasa, pierna izquierda sube, pientra tus dos manos, baja tu talón derecho, si necesitas camina tantito para que el talón baje, subimos brazos, extendemos piernas, inhala, exhala, ahora extiende brazos, empuja cadera hacia atrás y bajas a triconasana, aquí ojo también, si necesitas pon el bloque, otra es sin extender demasiado la rodilla, queremos proteger esas articulaciones y mirar hacia tu mano derecha, otra opción, puedes llevar brazo derecho apuntando hacia el frente, regresas, haces un círculo con el brazo, bien, sueltas tu bloque, manos al piso, adho mukha svanasa, tabla, inhala, exhala, lentamente bajas chaturanga, te acuestas, y ahora en vez de hacer nuestro nado, vamos a doblar rodillas, tomas tus empeines y empuja tus piernas hacia atrás y hacia arriba, y eso va a hacer que tu pecho se abra, inhala, exhala, no estás relajando, solamente tu estómago es el que se relaja, asegúrate que tus piernas no se abran, se mantengan cerraditas, como si quisieran detener una almohada, inhala, exhala, sueltas, cobra, cadera atrás, adho mukha, y alarga tu columna, bien, rodillas al piso, si quieres puedes relajar en peines, camina tus manos hacia ti, subes brazos, abres hacia tu lado izquierdo y busca tu talón izquierdo, ahora si no llega tu talón, puedes simplemente llevar tu mano a tu lumbar, y ahí te quedas, asegurándote de no llevar tu peso hacia la lumbar, sino aquí la fuerza está en el abdomen, regresas, bajas, bajas, bien, y volvemos a hacer nuestro arco, inhala, exhala, un gato enojado, inhala, vaca, exhala, gato enojado, una más, exhala, bien, con tus pies relajados, lleva tu cadera hacia atrás, siéntate sobre tus talones, y relaja tu frente al piso, y brazos en el tapete. Otra opción, puedes llevar tus brazos hacia atrás, tomas tus talones, y deja que se relajen aquí tus hombros, tus homóplatos. y cuando te sientas listo o lista, lleva tus manos al lado de rodillas, elevas lentamente tus torsos, y te sientas. Bien, cruzamos piernas, manos sobre rodillas, vamos a terminar con una apertura de pecho hacia el frente y hacia abajo, y ahora encorva tu espalda hacia atrás. Y este es como un movimiento de agua, donde tu columna se suaviza como si fuera una planta marina. Una vez más, abres, exhala. Subes brazos, alarga columna, y terminamos con un anjali mudra. Pues bien, esta fue una práctica enfocada en la columna, espero que lo hayas disfrutado. Mi nombre es Charlotte Pagés, me pueden seguir en Instagram como charpagésyoga y recuerden de mantenerse en zona franca. Gracias.